Astromartín, ¿qué otros establecimientos nocturnos usted recuerda del centro de Bogotá, por allá yo he escuchado calle 24, carrera décima, ¿qué nos puede decir de esos establecimientos? Estaba en la calle 24, con carrera décima, pegado al edificio de residencias Colón, que estaba el Green Colón, era donde se presentaban todos los artistas internacionales que venían acá, porque no es como si se usa en una ciudad fría, es un clima de frío, pero siempre ha sido una ciudad caliente, de música, tan es así caliente que Costeño que llega a Bogotá por ocho días no se quiere regresar, Entonces ahí encontraba mucha gente, los primeros vallenatos se presentaban en el Green Colombia, como... Ahí estuvo Alberto Fernández. Alberto Fernández y los vallenatos, Ovea y sus vallenatos, también encontramos en 24 con novena, estaba la taberna del abuelo, ya más para los años 70, el Grill Miramar, donde llegó un muchachito a cantar ahí, y después fue el famoso Vivi Montón, y también estaba el Paisano, porque también era un sitio que prestaba para los remates de toros, porque la gente salía de la Plaza de Toros, los muy encopetados llegaban al Salón Rojo del Hotel de Quetama, y hasta los Montserrati, porque eran famosos los bailes ahí, y... Pero esa música era de Paso Doble y esa cosa, no española esa... Paso Doble y música bailable, y era pues el... No había tanto whisky como Sifón, Sifón Germán, y... Entonces, ahí estaba... Ahí estaba entonces el Green Colombia, el Miramar, y había otro famoso por ahí... La Taberna del Abuelo. Ah, pero eso sí fue después. Sí, en calle 23 con carrera décima estuvo... Perdón, la... La Pipa de mi papá era en la 24, la Taberna del Abuelo, calle 23 con carrera décima, que fue cuando, en la época, si no lo... Si no sabéis... En la época, al maestro Alcia Costa lo llamaban en Bogotá el asesino de las canciones. Eslo Bautizo Pabllo Us Gallinazos... Cuando, eh, eh... El Ancia Costa quiso grabar... Una Flor para Mascara... Oちは, pues... Es maestro Pabllo Us Gallinazos le... Cordialmente le dijo que, por favor, no la fuera a canstar, porque su canción no era una prostituta que... que la podía cantar y tocar todo el mundo Que era... Que esa canción, también, fue famosa... porque con ellos se ganó el festival de música de Bogotá, que lo hizo, que se hizo en Bogotá cuando el Teatro Jorge Elías Sergaritán se llamaba Teatro Colombia. Y él era el casi artista, iba a ser en la taverna del abuelo, calle 23, abierto la carrera de 5. Bueno, Garacol, todo el mundo quedaba en la calle en 1948. Correcto, pero eso fue después, ¿no? Pero antes tenía otro... Tal vez creería yo que se grabó en La Voz de la Vida, que era en la carrera séptima entre calle 13 y 14, cerca a donde estaba el almacén SIA. ¿Por qué la voz de la Víctor II? Porque tengo entendido que los que trajeron los primeros radios RSA Víctor, pues traían unos radios, y para escucharlos unos radios, nada que poner en el episodio, que era la voz de la Víctor II, la carrera séptima entre calle 13 y 14. La calle 12, entre séptima y sexta, fue donde se fundó en Bogotá Radio Continental, que después pasó a la calle 19 con carrera quinta. y también había de música, no se sentaba. Cuando el centro no se había deteriorado como ahora, en la calle 16, número 1280, había en una enramada del parqueadero que todavía está ahí, estaba la canoa del Rincón de los Viejitos, que también ahí se escuchaba toda la música vieja, porque en la carrera 13 y 15, 90, quedaba la Radio Santa Fe, en el octavo piso, que tenía radio teatro, y era el baluarte de la música colombiana, donde tocaba, se podía uno ver al tiempo, el mejor organista y el mejor pianista en Colombia, Jaime Llano y Oriol Rangel, los mejores duendos de Colombia, Silva y Villalba, Garzón y Collazos, los hermanos Martínez y Jaime Llano, y pegado a la canoa, es que era un centro, en el centro de Bogotá había muchos lugares para música, también estaba, no nos olvidemos, el Grill Oscar del maestro Oscar Aguleno, él era propietario del Grill, calle 16, 1340. Maestro, usted está desde 1960 en Bogotá. Si señor. Bueno, que recuerda así rápidamente, allá, ya se escuchaba, se bailaba, se tocaba música, digamos, tropical o música del Caribe, ya, por ejemplo, se escuchaba bambos, guarachas, supongo que sí, los años 60, ¿dónde? En 1960, Bogotá quiso tener lo que hubiera sido lo que hoy en día es la Feria de las Flores, lo que es el Carnaval de Barranquilla, se hizo el festival turístico de Bogotá, se hicieron dos, pero desafortunadamente, como Bogotá es una ciudad que es de todos y no es de nadie, que es así. Hubo un desadaptado que en una noche, porque se bailaba, era una semana bailando toda la noche, la gente salía del trabajo y se bailaba por la carrera séptima y se terminaba en el parque La Independencia, pero una noche un desadaptado molió vidrio, ya vidrio molido, y se le echó el vidrio a una señora y resultó que no somos, y resultó que la señora era la señora mayor de la policía, en cual se le echó el vidrio a un par de tiros al individuo y se suspendió el festival turístico de Bogotá. Pero, como repetimos, era un buen Bogotá muy bailable, había muchos almacenes de discos, muchas de discos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, Bambuco. Estaban los almacenes de Bambuco, aquí a la vuelta, estaba Industria Aldaro, aquí frente al Teatro Colombia, vendían dos discos por club. Uno pagaba una póliza y si se ganaba, adelantaba la compra del disco. Estaba también la flecha de oro, no nos olvidemos del director de la época que, si no saben, Radio Santa Fe tuvo del 60 al 68 el primer lugar de sintonía en Bogotá, sin ser cadena. Astro Martín, cuéntenos, ¿Usted qué recuerdos tiene de este lugar? Estamos en la calle 22 con Carrera Séptima. ¿Qué quedaba aquí? Calle 23 Carrera Séptima, en esta esquina quedaba Radio Séptima Philips, donde se vendían los productos Philips fundados por una familia árabe, la familia Estefan. Entonces, en esa época, se identificaban los almacenes por la calle o por la carrera. Entonces, teníamos Radio Séptima Philips, Radio Octava Philips, Radio 13 Philips y Radio Chapinero Philips. Era donde conseguía uno las primeras radiolas y los primeros discos. Y a espaldas del maestro Manet, en ese edificio que vemos atrás, si giramos, era Discos Daro. ¿Dónde quedaba Discos Daro? Discos Daro, donde vemos ahí, que dice si arrienda. Ahí era Discos Daro. Ahí se grababan los discos y se vendían ahí mismo. Ahí, Discos Daro. ¿Quién fundó eso? Daro, eso era... Daro, una familia alemana, no recuerdo el nombre. Entonces, ahí, esa era la sede de Discos Daro. Sí. Estamos hablando de... Todo esto es Carrera Séptima. Bueno, esto es el pleno centro... Ok, de Bogotá. Discos Daro, ¿no? Fue famoso, sí. Sí. Ah, Mati, cuéntenos, ¿esto qué es? Esto es lo que llamamos una rocola, que se echaba una moneda de diez centavos por esta granura y escogía en este... Este era el... El catálogo de discos y de acuerdo al número y letra uno escogía la canción que le gustaba y después la marcaba con letra y número diez centavos. Y se seleccionó diez centavos. Y se echaba la moneda... Yo quiero escuchar tal... Y se pagaba la moneda y eso. Sí. Esto, más o menos, ¿en qué décadas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Esto empezó en el... aproximadamente de los años cuarenta. Cuarenta, sí. Y a Colombia llegó en los años cincuenta. Ya esto ya no... ya casi no funciona, ¿verdad? Ya que eso ya lo programan desde allá, ya. Bueno, miren, amigos, cómo se escuchaba, cómo se... Sí, o sea, la manera como se escuchaba en los centros moturnos. La mayoría, las roncolas que llegaron tenían la marca Burlicet. 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 Esto no era... La Burlicet. No era el... Sí. No era el... 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 Maestro José, usted llegó ahora a Bogotá en mil novecientos cincuenta y... Cincuenta y ocho. Cincuenta y ocho. Bueno, cuéntenos. En este edificio que vemos aquí al fondo, que hoy es Bit Capital, no sé qué. Estamos en la carrera séptima, amigos. ¿Qué quedaba acá? Quedaba un club, un bar que se llamaba Bar Santa Fe. La particularidad de este bar Santa Fe es que aquí ponían discos de música de la costa. Y era prácticamente punto de reunión de los costeños. Santa Fe. ¿Qué tipo de música recuerda usted que se... Por ejemplo, el corneta de... Ah, y Sonora Matancera. Sonora Matancera. Zun, 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 Baba Epo, Bienvenido Granda. Eh... 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 Que... Compadre Pedro Juan por la orquesta Ruyo Canal Tapol. Eh... La orquesta de Pacho Galán, digamos, por... El Corro Atlántico. Ok, ok. Entonces, aquí, amigos, miren, aquí estamos en plena carrera séptima. Entenderán que, pues, este es espacio público y aquí hay informalidad, ventas, hay audio y de todo. Pero estamos resaltando la... Toda la historia de la música tropical acá en Bogotá. Entonces, miren, sitio obligado para los costeños en la década... Finales de los 50, principios de los 60. Principios de los 60. Ok. Música... O sea, era un bar de costeños. Costeños. No, no... Sí, pues, la la ropa. ¿Un, vez, cuando me puede que la la... Ya no me voy a i reckon voy a poner muy hígado el mejor.